A personas, ¿verdad?, de cierto nivel, pues para que sean empleados de calidad y dignos. Entonces, también es un rasgo que hay que hablar con los empresarios. Es una oportunidad de empleo. Yo creo que es un siloquismo que no tiene mucha lógica, de que hay mucho empleo y es una de las ciudades más pobres, ¿no? Con mucha pobreza, está bajo del nivel nacional de pobreza. El salario es muy bajo. Entonces, yo creo que sí hay falta gente que trabaja, hay mucho trabajo, y hay mucha pobreza. Entonces, yo creo que hay algo que está fallando y yo creo que son los empresarios. Los empresarios no están comprometidos en dar un nivel. Es muy triste que entren a las 7 de la mañana y salen a las 7 de la noche y reciben un salario, ya hasta personas calificadas de 7 mil, 8 mil pesos, ¿no? Entonces, ahora con el transporte, el aumento del transporte, me decía una compañera, me gastó 60.